al encontrarnos y con esa gran dulzura nos comienza ella a decir con esa llamada que nos hace al alma no tengas miedo que yo estoy contigo, que yo soy tu madre, que siempre estaré para amarte, para cuidarte para orar toda la vida por ti, para orar hasta la eternidad, por tus alegrías, por tus necesidades por tu conversión, para que reconozcas en Jesús a tu Señor, a quien te da la vida, a quien te acompaña a quien dio la vida por ti, para que tú te salvaras, para que tú pudieras algún día encontrar la gloria eterna para que pudieras encontrar la plenitud en la presencia de tu Señor esto es María, así que yo te invito a que el día de hoy dejes a un lado todas las actitudes que son muy superfluas, que dejes todas las comodidades que no son de Dios que dejes todas aquellas actitudes que tienen que ver con grandes ofensas a nuestro Padre de los cielos y recurras a María, recurras a su amor maternal, recurras a su protección que te tomes de la mano de la Madre de Jesús y que le digas Señora mía, yo soy muy débil, yo no sé mucho, yo solamente entiendo que necesito conocerte, que necesito acercarme a tu Hijo no sé cómo hacerlo, toma mi mano y condúceme hasta el corazón inmaculado de Jesús para amarlo, para alabarlo, para bendecirlo, para darle las gracias por todo lo que me da por todas las dichas que me ha dado a lo largo de mi vida por tantas bendiciones que han tenido mis padres, mis abuelos bendiciones que pido para mis hijos, para los que algún día serán mis nietos bendiciones para toda la humanidad esto es hablar con María, es acudir a ella como acudimos a nuestra Madre en busca de consuelo, en busca de su amor en busca de esa mujer que diariamente intercede con alegría, con humildad, con gran fe por ti y por todos los tuyos esta es María, música de Dios y continuando, continuando con nuestro tema continuando con el gran festejo que el día de hoy queremos compartir contigo para preparar tu corazón, para que esta tarde dejes tus muchas actividades o a lo mejor esa comodidad de estar recostada en el sillón para que salgas a la calle y busques el templo más cercano a tu localidad, a tu domicilio en el cual puedas tu visitar a nuestra Madre Santísima en esa hermosa advocación que es nuestra Señora del Carmen puedas encontrar en su escapulario toda la alegría, todo el amor toda la dicha que ella puede darte a través de esta gran promesa de amor y hablando de esta gran promesa de amor nosotros, nosotros vivimos en un mundo con gran cantidad de realidades que son tomadas como símbolos estoy hablando del rayo, del rayo de luz de la llama de fuego, del agua que brota cada día tenemos gestos que expresan y simbolizan valores muy profundos como el compartir la comida como lo hemos aprendido durante todos estos años compartir con los que no tienen nada como un signo de amistad como un signo de hermandad como un compromiso de dar a los que no tienen lo mucho o lo poco que nuestro Señor nos concede diariamente también el ponernos en fila para manifestarnos como un signo de solidaridad para esta manifestación de manera ordenada de manera respetuosa de manera viviendo como auténticos hijos de Dios y por supuesto el estar todos de pie el estar unidos a través del respeto del amor y la cordialidad como hombres y mujeres de esta época estamos necesitados diariamente de signos o símbolos que nos ayuden a entender y a vivir nuestra fe nosotros no podemos ser como santo Tomás que pudo tocar, que pudo ver a Jesús pudo tocar sus heridas nosotros en esta época necesitamos de signos de signos, de símbolos que nos ayuden a entender la grandeza la fuerza, la maravilla de nuestra fe como cristianos tenemos a Jesús el gran don y al mismo tiempo signo del amor eterno del Padre Él, sabemos todos, estableció la iglesia ella misma como signo o instrumento de su amor e incluso utilizó el pan, vino y agua para remontarnos a realidades superiores que no vemos y no tocamos constituyó también signos capaces para darnos verdaderamente su presencia para hacernos comprender su grandeza a través de los sacramentos en la celebración de los sacramentos hay símbolos que todos conocemos como el agua, el aceite, el pan la imposición de las manos y los anillos que expresan y operan una comunicación con Dios que se hace presente a través de tales cosas concretas y cotidianas que grandeza es la que nuestro Señor nos da diariamente cuántos regalos cuántas manifestaciones qué forma tan clara de explicarnos su presencia su amor su grandeza y bien además de estos hermosos signos litúrgicos existen en la iglesia algunos otros signos ligados a un acontecimiento a una tradición a una persona uno de estos grandes grandes signos es el escapulario de la Virgen de el Carmen ¿conocen el origen? pues bien yo les cuento que en el medievo muchos fueron los cristianos que querían unirse a las órdenes religiosas fundadas entonces de franciscanos dominicos agustinos carmelitas y surge un laicado asociado a aquellas a ellas mediante las cofraternidades estas órdenes religiosas trataron de dar cinco a los laicos un signo de afiliación y de participación en su espíritu y en su apostolado este signo estaba constituido por una parte significativa del hábito la capa cordón y escapulario entre los carmelitas se estableció el escapulario en forma reducida como expresión de pertenencia a la orden y también de compartir su devoción a nuestra madre santísima actualmente el escapulario de la virgen del carmen es un hermoso signo aprobado por la iglesia y propuesto por la orden carmelita para manifestar el inmenso amor de nuestra madre santísima por cada uno de nosotros y también como expresión de confianza filial por parte de ella cuya vida queremos y deseamos diariamente imitar el escapulario en su origen era un delantal era un delantal que los monjes vestían sobre el hábito religioso durante el trabajo manual con el tiempo se asumió el significado simbólico de querer llevar la cruz de cada día como los verdaderos seguidores de Jesús como auténticos amigos de Jesús en algunas órdenes religiosas como el carmelo se convirtió en el signo de la decisión de vivir la vida como siervos de Cristo y de María el escapulario simbolizó el vínculo especial de los carmelitas a María la madre del Señor expresando la confianza en su materna protección y el deseo de seguir su ejemplo de donación a Cristo y a los demás así se ha transformado en un signo mariano por excelencia tú tienes este signo mariano por excelencia pues el día de mañana podrás recibirlo podrás llevarlo de manera permanente en tu vida y acompañarte por siempre me gustaría nuevamente invitarlos a todos ustedes a escuchar un nuevo corte musical y que podamos nuevamente aprovechar las bellezas que nuestro Señor nos regala a través de su naturaleza a través de sus flores soy Noticia Riestra y les agradezco que nos acompañen los invito a todos ustedes que nos escriban en nuestra página oficial de maria.musica de dios punto 9 muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana con nosotros a todos ustedes ¡Gracias!